Una población de 29.454 habitantes, distribuida en la zona urbana 15.229 y en la rural 14.225 habitantes. Es en esta zona donde el MINDIS y el Ministerio de Salud han detectado que sus pobladores viven en situación de pobreza y de extrema pobreza, así como son niños entre 5 y 11 años, en un 46% padecen de desnutrición crónica y anemia con serias consecuencias. Para enfrentar esta crítica situación, no solo en la provincia de Payasquina, sino en otras zonas rurales del país, el gobierno central ha implementado el Programa Nacional de Saneamiento Rural asignándole un presupuesto específico. Este presupuesto en la provincia de Payasca, según el MEF, asciende a la suma de 2.360.207 soles, de los cuales, al finalizar agosto, solo se ha gastado el 3.6%, es decir, casi nada. El compromiso de este programa, que debe ser implementado por cada municipalidad distrital, es ofrecer a sus pobladores rurales baños dignos, agua de calidad, comunicación y educación sanitaria, así como fortalecimiento de capacidades administrativas, operación y mantenimiento. Si se hace un recorrido por los 11 centros poblados menores y 47 anexos de sur a norte de nuestra provincia, y se observa la realidad, se llegará a la conclusión que las buenas intenciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta franja, está en pañales. Las cifras son demostrativas en cuanto al gasto presupuestado. Cabana, 0%, Llapo, 0%, Payasca, 1.5%, Santa Rosa, 2.7%, Tauca, 3.9%, Pampas, 46.7%, Solo Conchucos tiene el 99.8%. Esto quiere decir que los alcaldes tienen la mira en obras de infraestructura, allí donde precisamente se puede obtener alguna ganancia. Mientras tanto, hay que dejar que los niños, niñas y pobladores de estas zonas rurales sigan bebiendo agua de puquios, de acequias o que hagan sus necesidades vitales a campo abierto, contaminando así el ambiente. Todavía quedan cuatro meses para superar estos bajos porcentajes y cumplir con este programa de saneamiento rural. Señores alcaldes payasquinos, mejoren su capacidad de gestión.